¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Oílo, oílo! Es ese que hacen en el despaseo Papito, tú estás mal ahí parado Yo voy más mal que tú pero... Quiero darle con la corveta esa Mira ese tiró la lata Están revelando los detrás Todo el tiempo No, yo voy derecho Yo voy derecho Yo voy derecho Yo voy derecho Cacho, como explota el 370 Yo voy derecho Yo me voy No se acabó la fiebre para mí Espérate que le voy a meter para allá Para ahí, para ahí No me va a meter Un poco dejo No me va a meter No me va a meter Un poco dejo Y el resto Un poco dejo Un poco dejo Cacho me tiembla el pie Mucha adrenalina